muy buenas amigos y amigas bienvenidos al tercer vídeo sobre la guía tutorial del library en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo reclamar los primeros lbcs por crear tu cuenta y tu primer canal es muy sencillo te recuerdo que si no sabes qué es library y no sabes cómo crear tu primera cuenta tienes la lista de reproducción con los dos primeros vídeos iremos aumentando y añadiendo los nuevos vídeos que vayamos subiendo ya tienes aquí en lista de reproducción en el canal de youtube y si vas al library he creado un canal específico aprendes sobre library en el cual iré subiendo todos los vídeos que vaya realizando sobre la guía tutorial del library te dejaré abajo en la descripción del vídeo los enlaces para que me puedas seguir en youtube y en library y no te pierdas ningún vídeo y ninguna información sobre esta red social descentralizada basada en blogs para recibir las primeras recompensas yo tengo otra cuenta creada que la he creado con un teléfono nuevo y aquí está mi cuenta puedes ver que tengo 110 lbcs que he recibido simplemente por realizar las primeras acciones y si vamos a recompensas podemos ver cuáles son estas primeras acciones y cuáles son las que tenemos pendientes realmente es muy sencillo ellos lo que quieren es que pasemos tiempo dentro de la red social igual que lo haces en youtube o en facebook o en cualquier otra también quieren tener usuarios activos y que pasen tiempo que visualicen vídeos que suban contenido etcétera por ello nos ponen estos niveles y estas recompensas que debemos ir desbloqueando al realizar acciones acciones muy sencillas como por ejemplo tenemos aquí cuatro lbcs que me darán al crear la primera publicación esto todavía no lo he realizado porque estaba guardando esta cuenta para hacer este vídeo y algunos más que quiero realizar tenemos diversas recompensas que podremos obtener según las tareas que tengamos que ir realizando por ejemplo tenemos para ganar otro lbc simplemente porque nos siga otra persona con su cuenta verificada también tenemos un mínimo de reproducciones empezando por 50 realmente empiezas por menos pero esto ya es el nivel 3 si te fijas cuando lleguemos a 50 visualizaciones nos darán 5 y aquí esta tarea volverá a incluirse con el nivel 4 y serán 100 visualizaciones también tenemos de 1 a 100 lbcs diariamente todos los días sí o sí simplemente por usar la aplicación o por usar el navegador web vamos a obtener entre 1 y 100 lbcs y tenemos diversas recompensas que vamos a ir recibiendo si bajas un poco más también tienes tu historial de recompensas aquí puedes ver desde que yo creé esta cuenta simplemente por verificar el email ya me estaban dando 0.1 rbc aquí tienes todas las recompensas que he ido generando durante todo abril porque esta cuenta la creé el 1 de abril y desde el 1 de abril hasta hoy 4 de mayo he ido generando todas estas recompensas que ves aquí ni siquiera tengo contenido subido a este canal ni tengo absolutamente nada simplemente si vamos a canales puedes ver que creé un canal de prueba que no tengo absolutamente nada en él no tengo ni siquiera foto de perfil no tengo nada de nada simplemente creé el canal para ver cómo podía recibir estos primeros 100 lbcs así de sencillo es empezar a generar lbcs de forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de inversión te recomiendo que crees una cuenta en library porque en youtube o en cualquier otra red social no vas a recibir absolutamente nada y aquí vas a ganar bastante dinero si te mueves un poco y si te preocupas en subir contenido de calidad y en subir contenido que valga la pena y que sea de interés si vamos a mi cuenta de satoshi factory aquí puedes encontrar todos los vídeos que he realizado para satoshi factory hay algunos de ellos que son un poco más viejos pero youtube me los censuró son faucets y plataformas parecidas en las que realmente ni siquiera tienes que invertir ni tienes que hacer absolutamente nada no tienen ningún riesgo porque aunque no paguen mucho pero no inviertes nada y no estás arriesgando absolutamente ningún dinero tuyo ni nada no entiendo por qué youtube censuraba este tipo de contenido pero bueno el caso es que aquí los puedes encontrar todos y si vamos a recompensas aquí puedes ver todas las recompensas que he ido recibiendo desde que creé la cuenta el día 29 de febrero de 2020 puedes ver que hay muchas muchas recompensas realmente empecé a estar más activo dentro del library a partir de abril más o menos pero puedes ver que en un mes y medio aproximadamente tengo muchísimas muchísimas recompensas si voy a la billetera puedes ver el total de recompensas que he ganado ya sea por tips propinas en los vídeos o por las mismas recompensas que te va dando la plataforma según vas avanzando como acabamos de ver un total de 2.532 lbcs actualmente el precio de la moneda está cerca de los 3 céntimos de dólar la verdad es que no para de subir tanto de puesto en el ranking en coin market cap como su precio porque es una criptomoneda que da una solución a un problema real el problema es que youtube u otras plataformas no aceptan el contenido de criptomonedas u otros contenidos como sea política o libertad de expresión en general todo lo que sea pensamiento crítico y todo lo que no solemos ver en la televisión y en los medios de comunicación habituales como ya sabéis el tema del coronavirus etcétera hay muchas cosas de las que no puedes hablar con total libertad aquí en library no vas a tener este tipo de problemas puedes hablar absolutamente de lo que te dé la gana nadie va a censurar tu contenido siempre que sea tu propio contenido no vas a tener ningún problema si vemos el total de criptomonedas que yo he generado en todo abril y parte de mayo que llevamos cuatro días podemos hacer el cálculo aquí lo tenemos 2.532 monedas por 0,029 casi 3 céntimos de dólar tenemos un total de 73 dólares esto para muchos países sobre todo latinoamérica 73 dólares generados totalmente sin ningún tipo de inversión simplemente por subir tus vídeos y por compartir contenido que tú mismo creas esto puede ser una ayuda muy muy grande teniendo en cuenta tal y como está la situación económica en la gran mayoría de estos países poco más que añadir hasta aquí el vídeo en el siguiente vamos a ver cómo descargar la aplicación y hacer los ajustes básicos realmente sencillo pero quiero ir paso a paso detallando cada proceso y cada información recolectada toda en un vídeo para que sea mucho más específico y directo te recuerdo que tienes el grupo de telegram de soporte y dudas por si tienes cualquier consulta que hacer te responderé personalmente o cualquier persona dentro del grupo que ya haya pasado por el mismo problema te va a ayudar te va a echar una mano a resolver el problema o la duda que tengas también te recomiendo que te suscribas al canal si te gustan vídeos como este quieres estar informado de los siguientes que vaya subiendo y ahora ya sí por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins esto es únicamente para youtube y para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en el comentario en un comentario en el mismo vídeo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y